Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araishimovat, daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual un fuerte abrazo, un fuerte saludo vale, donde... no la veo ¿Dónde está? Me estoy quedando cegato, no veo a Hilda Vamos a iniciar una partida, a ver si retomemos esa serie Está complicado, ¿eh? Está complicado ahora jugar Hilda Es un pick que depende mucho de que te toque un equipo decente, si no es así es complicado Pero bueno, viendo el Digi, vamos a aprovechar para abusarle Veremos que más sacan Entonces Bueno, ya lo tengo claro, me imagino que es Julian Mead Esto funciona bien cuando... cuando sacan un equipo que no tiene no tiene mucho early y demás Sobre todo Die Root Die Root también se está convirtiendo en uno de los picks favoritos de los noobs, ¿no? Porque es un pick que puedes matar a alguien incluso estando afegada Simplemente presionando el botón del auto-attack para que le persiga Pero bueno, vamos a ver Todo depende de cómo empiece la partida Lo que ya no sé si es... Si es Edit Roamer y Julian Línea de Experiencia O Digi Roamer y Julian Línea... o sea, Línea de Meet Pero bueno, puede funcionar porque no tienen... No es que tengan mucho early con... Con ese equipo Luego también es importante que me siga la cadita Para hacer esto necesitáis un mid laner que esté un poco espabilado, ¿no? Y si ve que estáis invadiendo o estáis presionando que vaya a apoyaros un poco Imagino que empiezan azul Mira, mira el corderito Ven aquí Ven aquí que te ayude Dops Ven aquí Mira, fuera ¡Hurra! La primera ¡Uf! Mierda, me voy a matar Va, buenísima Eso es bueno Mira, el Dairo robándole el rojo Buena señal ¡Hurra! Vamos a ver Dónde está mi amigo Ayabusa No, pues se acaba de hacer el azul ¡Hombre! ¡Hurra, hurra! No veo dónde está Imagínense si está abajo Pero es que no tiene sombra para... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a gankear a nivel 3? ¡Hurra, hurra! Pues nada, ya con esto Adiós Ayabusa Yo creo que sabe que estoy aquí Pues claro que sí ¡Hurra! Me gusta como empieza esto Nada, tiene las pelotillas aquí Qué pena Lo que pasa es que si va con eso No tiene tanto año en early Con ese emblema del Diggy También podría ser una serie interes... No pasa nada También podría ser una serie interesante Diggy full daño mágico Vamos a ver si está por aquí No A ver A ver que te ayude Que tú no sabes Nada, fuera Está muerto Nada, tiene ulti Qué pena ¡Ay! Cuidado Está muerta ¡No! ¡Mierda! Va, se la lleva el Dairrod ¡Hurra! Se están empezando a poner nerviosos Esto me gusta Aunque no les peguéis Ni les hagáis nada El simple hecho De que os vean paseando Por la jungla Ya les pone nerviosos Y es cuando pueda aprovechar Vuestro... No lo tendré aquí No Cuando pueda aprovechar Vuestro equipo Mira Julián Qué pesado eres Si no me vas a matar Pero si está él solo Sí, 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 sí ¡No llego, mierda! ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! ¿No se escapa? Pues no se escapa ¡Hurra, hurra! Esto si os sale bien de inicio Os digo que es Casi partida ganada ¡Hurra, hurra! Mírame, amigo Y aún vendrá ¡Lol! ¡Lol! Lo que ha pegado La segunda de Dairrod Es peligrosa Pero para Dairrod Porque con personajes Que tienen saltos muy altos Si les metéis el segundo tick Los lleva a la torre O sea, donde vaya el otro Y unos vaquellos aquí Claro que sí ¡Hurra, hurra! No le estoy dejando farmer ¡Hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! Sí, 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 sí Como que no sé Y cada vez se empiezan A poner más nerviosos Pasa que habría que ir A matar a Clint Digo yo Pues se murió No creo que pasen Por aquí ahora Lo que igual habría Que tumbar el top Pero yo quiero quedarme Por aquí Porque veo que la Yabusa No está haciendo nada Y quiero ayudarle A farmearse Los buff ¿No? Porque le han robado Unos cuantos Mira Julián ¡Uy! Viene Clint también ¡Hurra! So, marcha maravillosamente Mantosa por mí ¡Eh! Venga ¡Hasta luego! Mira, mira Clint está rabioso total ¿Eh? Ah, que Está muerto ¡Está muerto! Venga ¡Hurra! No hace falta pegarle Simplemente pasearse Por aquí Que os vean aquí De ruta turística Por su jungla Pero bueno Ya con esa First Con esa first He sacado de la partida La Yabusa No está mal Este mote Hace musiquilla Pero ¡Ay! La torre Nada Fuera ¡Hurra! ¡Hurra! Ya se empiezan a juntar Todos aquí Nerviosamente Y se ponen Se ciegan Con intentaros matar Corre demasiado Bueno, pues no demasiado Se ha muerto El die rod Para hacer esto bien Hace falta Bastante práctica Porque Tenéis que saber medir Lo que aguanta el personaje El daño que hace Y el early Que tienen los otros personajes Y demás Y mid game Venga que si vais a hacer el tonto Y os matan De buenas a primeras Se os puede complicar Mucho la partida No haría la función De De la hilda Roamer No se va a darle esto Porque Veo que mi amiga Yabusa No lo quiere Lleva toda la partida Regalando los buffs ¡Hurra! 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 No hace falta pegarle Simplemente emotes Los emotes Duelen más Que los golpes Y los vaqueos Ni te cuento Ya con esto Los tengo aquí Todos intimidados Ya Como que no la veo Venir a la edit Si es peligroso Que me pille la edit Y me tire para atrás Con la segunda Y su roamer Totalmente perdido En la partida ¡Hurra! ¡Hurra! Sí, sí ¡Ay, ay, ay, ay! Que la Starlight No da manos Amigo ¡Hurra! 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 Venga Normalmente se enfadan Se ponen Mira Ah, tiene parpadeo Se ponen rabiosos Y se ponen a perseguiros Por todo el mapa A intentaros matar Y eso es maravilloso Porque no defienden las líneas No farmean ¡Hurra! ¡Hurra! Y aquí el Lord gratis Maravilloso No, no tiene daño Se digui ¡Hurra! ¡Hurra! Lo que es un poco peligroso Eso La edit Mira Está a la boca Pues vaya Y así es como Se ponen a una partida Desde el minuto uno No, no vuelve Esto es muy efectivo Contra personajes así De snowball ¿No? Como puede ser una yabusa Y demás Ya que si le estropeáis El early Luego tiene la partida Imposible O casi Venga ¡Hurra! ¡Hurra, Clint! Y más de cuando vais así Bien de oro Y de farm Es mucho mejor ¿No? Porque no os pueden matar Sois más tan que No os pueden matar Entonces los podéis hacer correr más Y hacerles perder el tiempo Yo creo que le podemos liberar ¡Hurra, hurra! Que va Ni con la ulti La buenísima KS Luego está el factor psicológico ¿No? El Es un poco cerdo Jugar así Pero El tema De que les estáis haciendo Vaqueos y emotes Y haciendo el imbécil Eso pone nervioso A todo el mundo ¿Dónde va? ¿Dónde va? Venga Venga, fuera Pues esto me parece Que va a durar poco Mira, está luego Clint Nada, esta Le mata a la torre Se vuelven locos ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! 29 segundos Tampoco tenéis que cegar En pegarlos Ni intentar matarlos Simplemente el que estáis corriendo Por delante Ya es mucho ¿No? Porque estáis tanqueando Todo el año Están usando habilidades Están usando maná Tiran las ultis Entonces eso es Un factor muy importante ¡Hurra, hurra! Vamos ¡Ay! Sí, sí Quiere intentar me coger Pero no vas a poder Sí, sí Hace como que vaqueo Estoy trolleando también Pero si te pilla A ver si te mata mi equipo Venga, otra, otra, otra ¡Hurra, hurra! Lo que pasa es que esto es muy aburrido Porque no se insultan Ni se pelean Maravilloso Nada, no va a ninguna parte O sea, no tenemos aquí minión Venga ¡Venga, Julián! Y se acaba la partida Está guay Está guapo el Lord Se me hace raro verlo así Está costando subir aquí en Mítico O sea, más que nada Porque juego Cosas que no debería jugar Pero bueno 12,4 Ahí está el riquísimo MVP Pues habrá que jugar Alguna Alguna otra partida ¿No? Para hacer aquí Como los vídeos Que estábamos subiendo Con varias partidas ¿No? Aquí Dándole un repaso a esta gente Y haciéndolos Que pierdan la paciencia Bueno Pues Pues nada Vamos a otra Creo que puede estar bien aquí ¿No? Vamos a ver Qué sacan de jungla Show línea de experiencia Imagina Porque la Selena Y el Cecilion son Si ya tienen algún tanque Con control de Romer Es un poco más complicado Hacer esto Y Balmon Lo que no sé Ostias Balmon es peligroso Lo que no sé Lo que no sé ahora realmente O sea No me acuerdo Si la segunda El derribo de Hilda Le corta a la segunda Es lo que no me acuerdo Porque realmente La segunda de Balmon Si tiene bastante Potencia de Nerli Veremos Oh pero que caramelito Que emblema más chulo Tiene Balmon Regálamelo No sé Creo que no tiene que tener mucho No tiene que tener mucho daño Lo único Lo único que ha sido Un poco más peligroso Es el doble Flameshot ese Cuando jueguéis Cuando jueguéis Hilda Roamer Y queráis invadir Tenéis que estar O sea tenéis que Controlar más o menos El O sea controlar más o menos Todos los héroes Para saber Qué es lo que tenéis delante Y si merece la pena Y hasta qué punto Podéis llegar Sobre todo Hasta qué punto Pueden hacer daño Pueden dar de sí A nivel 1 A nivel 2 Esos Esos héroes A ver A ver que te enseñe Que no sabes No No tiene daño Se la ha llevado La que se ha perdido La Selena Pero bueno Por lo menos Aunque no Lo matéis Ni le robéis el bus Por lo menos Le forzáis la retribución Y esto es Es bueno porque Podéis Podéis hacer la lechuguita Sin problemas O podéis invadirle El siguiente Buf Porque no tiene retribución Esto es un dato Que sí que es importante Así que bueno Como veo que no tiene retribución Y le va a costar hacer Solo voy a esperarle aquí A ver Ven Pero no te vayas Viene aquí el mendrugo este A un toque de vida Bueno Menuda rata Que pena Que pena no tener nivel 4 Que va El frameshot En toda la espalda ¡Hurray! Bueno Me veo que la cosa No ha empezado bien Así que Voy a esperarle aquí Porque un Balmon Que pierde el buff Y lo matan en Erlis Y va a pelar la tortuga Y todo A ver Voy a ir a echarle una mano Porque veo que no ¡Yo! ¡No! Fuera Es que Esa Selena Estaba molestando al Balmon Quería quitársela Mira, mira, mira Mira el carame Se lo metió el Jhin Fuera A ver, a ver, a ver ¿Dónde vas tú? Ahora Pues ya estaría Digo yo Porque un Balmon Con ese emblema Y que ha muerto Ha perdido el Erlis ¡Yey! Es un Balmon Que está fuera de la partida Pero como soy buena persona Te voy a ayudar A hacerte el buff, amigo No entiendo por qué No lo quiere ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Oh, pues sí! ¡Urra, urra! ¡Ustia! ¡El zambombazo Que les ha pegado ¡Ey! ¡Qué miedo! ¿Veis? Los emotes Asustan Cuando la partida Está así Lo que tenéis que hacer Es empujar O sea Lo que Empujar Significa que es Deis un paso adelante Y atraveséis Una de las líneas De visión Vale Diríamos que hay Tres líneas de visión En el mapa enemigo Si atravesáis una Les vais a obligar A retroceder A la siguiente ¡Urra, urra! Vale La primera línea De visión Es la primera torre Como veis Yo he cruzado La línea de visión Y le sobrelego A retroceder A la siguiente Y Balmón insistente ¿Pero qué haces? ¡Miró, miró! ¡Miró! ¡Urra, urra, urra! El Jhin se la estaba gozando Yo Las partidas Que estoy jugando con Jhin Me las estoy viendo negras O putas Como queréis decirlo Básicamente por la razón De que no tengo un Roamer Que hace Como mínimo esto ¡Urra, urra! ¡Urra, urra! Tan lejitos Tan lejitos De la torre No Me cago En tu estampa ¡Urra, urra! Me están robando Todo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aquí! Mira, hasta luego Así Casi nada ¡Ee, tranquilo! Se ha muerto No me deja rematarlos Ha venido de cabeza En plan Te voy a matar Mira que vuelve el valiente Balmon A hacerse el buff Fuera Hostia Le iba a dar La ha matado Antes de que le diera Con la ulti ¡Urra! Kinginan Campeto Legend Dice que le ha entrado Hambre Que quiere un bocadillo De Panceta Yo le he dicho Que se lo preparo Gustosamente ¡Ay, qué miedo Que alguien ha pasado Por detrás! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Veis? Hemos atravesado aquí La segunda línea de visión Y tienen que retroceder A la tercera ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hurra, hurra! Y el show Qué malo es El pobre Oh, gracias ¡Gracias! Mira y el Balmon Que tira Tira la ulti Joder No me llevo nada Tío ¿Qué es esto? Mira El Caramelito Que se tira por mí Pensando que me va a matar Voy a hacer esto Porque Estoy recibiendo mucho Del Cecilion Así es como se juega Un Roamer De forma Mira Qué ulti más buena Dios mío Así es como se juega Un Roamer De forma agresiva No hay En el tema De dar visiones Es una de las claves Pero Me aburre un poco Hacer esto Después de tantas Mil partidas Por eso Por lo que juego Héroes Random Y hago esto ¿Ves? Y ahora estamos ya No tienen torres Pero bueno Esto sería La tercera línea Digamos Entonces Ya les obligamos A meterse dentro La base Es que Mis partidas De Jhin No son así En mis partidas De Jhin El tanque También soy yo Lo que ahora En este punto Una Hilda Ya no puede ofrecer Mucha cosa Venga Fuera Lo que No sé por qué No se rinden Lo de rendirse Es una cosa Prohibida En Mobile Legends Por lo visto Mira el Flameshot Ya está luego Exbor Es que con la partida Si es Vamos Es Tiene que haber Una debacle Para que ganen esto Ay 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 Porque el Balmon Aparte de que es Un novato Por no faltar Pero bueno Es un novato Con ese emblema Ahí Sin saber jugar Y todos fuera De farmeo De la partida Mi jungla Mi mago Y mi ADC Farmeando A placer ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Afuera de la Uf Y el Cecilion También Mete unas segundas Uy Es que la partida Es mía Todos Están pendientes De mí Mira hasta luego Balmon Hurra A quién ha metido Venga Pues yo diría Que esto se va a acabar Reía No No quedan minions Mierda No te da Y al Lord Por abajo Me falla mucho Lo de la pestaña Esta de los emotes Mira dónde va Balmon Y todo por no haberme Dejado que le ayudara Al principio A hacer el buff Vamos a hacer esto Para asegurar El MVP El show Qué caramelito Está limpiando La Beatrix Con el No sé cuántas Cuántos porrazos Me ha llevado Pero bueno Mira Tutorial De cómo Llevarte El MVP Con un Roamer Te haces Un revivir Y dejas Que maten Un poquito A tu equipo Y el MVP Está Asegurado Sigue estando Bien Hilda Para que esto Funcione bien Tenéis que saber Medir muy bien Los tiempos De la partida Sobre todo El early game ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hurra, hurra! Yo creo que tienen que estar hasta los huevos de milla Yo creo que vamos a acabar sin los... Mira, Balmón No, no me... Pues que no me llevo nada Es que 18 asistencias ¿Esto qué es? Ni que fuera yo el Roamer ¡Uy! Gracias Desde luego El Chou me está metiendo Unas patadas Maravillosas Y la maniak Del Moskov Pues acabó, ¿no? ¡Pues ahí está la victoria! Vamos Yo diría que el... Que el MVP es 100% para mí Vamos También para esto En nuestro tutorial De cómo llevarte el MVP con el Roamer Es importante que nos maten El menor número de... De veces posible Y llevar la bota roja Porque con la bota roja Ahí está Sin participar Solo estando cerca Y si vais Las asistencias No por darles el buff Pero es que 40% de... 40% de los palos Casi 100.000 de daño Ahí está Pues aquí lo dejamos Seguiremos con las series Con la de Jin Con la de Hilda Y puede que venga la de algún héroe más Así que como siempre Espero que hayáis disfrutado Con este vídeo Y lo más importante No olvidéis dejar vuestros me gusta Vuestros comentarios Suscribíos al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!